Nuestra clasificación al Mundial de Rusia 2018 no solo nos ha llenado de ilusión, sino también de buen humor y sobre todo de creatividad. Es así que los virales y los memes han abarrotado las redes sociales y a continuación te traemos algunas de las más divertidas creaciones mundialistas. En primer lugar te presentamos la reacción de Hitler al enterarse del empate a cero con Nueva Zelanda en el partido que se jugó allá. Este clip de la película La Caída ha sido usado para miles de temas, pero sí que está divertido cómo se enoja por este empate. ¡No se enoja por este empate! Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Butter. ¡No se enoja por este empate! Luego tocó que los All Whites jueguen aquí, en nuestra casa. Y los cibernautas no perdieron el tiempo en crear una parodia de lo que fue ese partido, con una histórica victoria para el cuadro peruano. Obviamente, la actuación de nuestros chicos se muestra exageradamente buena. Pero eso es justo lo que le da sazón al video. ¡Muy bueno! Y pues, siguiendo la línea cronológica, luego de clasificar, los hinchas también crearon un video sobre cómo sería la llegada a Rusia de Ricardo Gareca, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Pero, para su sorpresa, no solo los reciben los rusos. Por otro lado, las adaptaciones musicales no se hicieron esperar. Los nacionales Bucano y Mayra Goñi se pusieron la camiseta y se lanzaron con una canción alentando a la blanquirroja con la melodía de una conocida canción de reggaetón, pero con una letra alusiva a los seleccionados. Por supuesto, tampoco podemos dejar de mencionar la divertida canción Moscú, interpretada por Georgie Dan, cantante radicado en España, que popularizó el tema allá por 1980 y que ahora ha vuelto con fuerza por obvias razones. Pues bueno, se ha empezado a viralizar un video también hecho por los fans, en donde además de mostrar imágenes de la capital rusa, también vemos tomas de Perú, entre otros de los países que participarán en el mundial. En un inicio se creyó que este era un video oficial de la FIFA. Sin embargo, como dijimos, este solo es un video de los hinchas. Sin embargo, el video que sí hizo la FIFA, motivada por el ingreso de Perú en un mundial luego de 36 años, fue este, con declaraciones de Alberto Rodríguez y bueno, siempre quise participar en uno. Y Edison Flores, sobre el entrenador Gareca y la emoción que sienten por haber cumplido su sueño de haber clasificado. De la mejor manera y bueno, y tener mucha confianza en nosotros mismos para poder sacar adelante el partido. Y por supuesto, los memes también estuvieron a la orden del día. Estos fueron solo algunos de los videos que han estado rondando las redes sociales durante estos días posteriores a nuestra clasificación. Uno más divertido que el otro. ¡Arriba Perú!